Estimados amigos y amigas que están con nosotros en Periodismo Público, permítanme que les extienda un cordial saludo. De hecho, sin lugar a dudas, el evento político que concita la mayor atención de los ecuatorianos hoy en día es el juicio político al presidente Guillermo Lazo, como no podía ser de otra forma. Aquí se está jugando el futuro inmediato del Ecuador, puesto que una eventual salida del presidente Guillermo Lazo tras la censura y destitución por la Asamblea dejaría en manos del vicepresidente los destinos del Ecuador y quizá podría abrir una pequeña puerta para que algunos de los graves desfases y los errores garrafales en la conducción del país que ha tenido Guillermo Lazo puedan, quizá en el mejor de los casos y siendo optimistas, ser corregidos por el actual vicepresidente Borrero que lo sucedería. La votación para continuar con el juicio político se dio hace pocas horas. Fueron 88 votos de fundamentalmente el movimiento UNES y Pachacuti junto con otros legisladores de la izquierda democrática y quizá algún independiente, frente a 23 votos que se opusieron a continuar con el proceso político y lo más interesante, 21 votos que no se dieron porque simplemente los asambleístas estaban ausentes del recinto legislativo. Esto es grave porque es una señal de que esos 21 votos más las 5 abstenciones son 26 votos potenciales, apenas se requerirían 4 o 5 votos para la censura, junto con los que ya se dieron para continuar el juicio político, pero según varios analistas esto implicaría que esos 26 votos están cotizándose de forma individual frente a las ofertas que seguramente están haciendo los operadores políticos del gobierno del presidente Guillermo Lazo para salvar al primer mandatario y finalmente que continúe y termine su periodo. Así que esta es la realidad de ahora. Es importante entender que el mayor defensor de Guillermo Lazo ha sido Fernando Villavicencio, el presidente paradójicamente de la Comisión de Fiscalización, quien a través de un informe bastante espurio aprobado con cuatro firmas de las nueve posibles de los miembros de la Comisión pretendió que el proceso se obstaculice y se quede en esta etapa. Aquello no aconteció. Hubo luego un tuit bastante curioso de Villavicencio pretendiendo ya marginarse de ese apoyo que ha sido absolutamente visible al presidente Guillermo Lazo desde el primer día en que Villavicencio está en la Asamblea Nacional. Y también hay que tomar en consideración las posturas de defensa irrestricta de Lazo que han tomado varios medios de comunicación privados. A mí me ha llamado la atención sobre todo las cadenas televisivas de Teleamazonas. No me cabe la menor duda de que eso iba a ir por ahí puesto que el secretario general de la Administración, Sebastián Corral, es el dueño prácticamente o accionista mayor de este medio. Pero medios como Ecuavisa y medios como Vistazo y quizá el diario La Hora se han dedicado incluso a linchar a las asambleístas proponentes del juicio político. Así que esperaremos unas horas y veremos si finalmente el país se queda sin presidente Lazo y se cumplen los deseos de la mayoría de ecuatorianos. Muchas gracias y hasta la próxima.